Bueno señores, dirán, Roncero lleva unos días muy pesado con Hazard, con Eden Hazard. Pues sí, me lo voy a explicar. Me parece un fichaje prioritario, un fichaje estratégico y un fichaje necesario para el nuevo Real Madrid. De un nuevo Real Madrid porque tenemos que resetearnos con los ordenadores PF5, refrescar, porque Cristian por más que le quiera y por más que le añore, que le añoro mucho, pero ya no está. Entonces esto es como una novia que quisiste mucho, pero ya pasó y te hay que pensar en tu próximo amor. Pues como ya no tienes marcha atrás eso, hay que empezar a pensar en Madrid que queremos para el futuro. Y aunque tenemos muy buenos mimbres, que los tenemos, creo que Hazard es el futbolista que está ahora mismo en ese punto, tanto de edad como de madurez personal y futbolística, para venir al Real Madrid. No hay que olvidar que en enero cumplirá 28 años, que yo creo que la edad idónea para un futbolista, hasta los 32, son los 3-4 años donde un futbolista está en su plenitud. Y oye, es que no he visto últimamente un futbolista élite que declare su amor por el Madrid tan sincera y honestamente. O sea, es que estamos viendo con mucha normalidad que él diga, no puedo mentir a los fans, yo desde niño soy del Madrid, quiero ir al Madrid, no quiero irme del fútbol sin vivir esa experiencia. Si tú eres del Chelsea, no debes estar muy bien, pero eso significa que su deseo de venir al Madrid es auténtico, es verdadero. Y no lo hice ahora, lo iba diciendo hace años. Antes porque estaba Zidane, y habrá que tener admiración por Zidane, pero es que no está Zidane y ha hecho la mayor declaración amorosa por venir al Madrid sin estar Zidane. O sea, que nadie se piensa que era un rollo de coleguitas, de amiguitos, porque Zidane y él siempre han tenido una admiración mutua. Hazard, yo ponía pegas hasta adelante en el Mundial, y es verdad. Yo decía, si viene Hazard, es un tapón en la progresión futbolística de Asensio. Y Asensio me encanta, como a todos. Pero lo que hizo Hazard en el Mundial son palabras mayores. De hecho, mucha gente lo olvida. Él le declara balón de plata del Mundial, por encima de Griezmann. Balón de oro es Madrid y el balón de plata fue Hazard. Y Bélgica casi, casi llega a la final del Mundial, que porque Francia tuvo el gol aquel de un titi, pero Bélgica estuvo porfiando por jugar la final del Mundial. Además lo hubiera merecido seguramente. Hazard es un media punta... Cuando dicen desequilibrante, eso es ser desequilibrante. Para mí qué es ser desequilibrante. No tocar bien, amagar, pintar, dar buenos pasos y algún tirito a gol. No. Pero ese desequilibrante es que se van a coger la pelota, buscar el uno contra uno, pa, 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 irte. Porque él lo hace. Él coge el uno contra uno, pum, 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 se lleva a tres o cuatro. Yo veo todos los partidos del Chelsea, porque le gusta mucho ver a Morata y los españoles que tenemos allí. Y la verdad es que dice, este tío que ha caído la pelota es que es dinamita, es que es impresionante. Es pequeñito, pero ese tren inferior que tiene le permite ser muy rápido, muy veloz, muy vivaracho. Es el típico jugador que si yo fuera a rival me pondría muy nervioso. Hazard es un tío que de verdad rompe los partidos. Y nos hace falta. Y Marco Asensio no hay ningún problema. Él va a seguir siendo jugador del Real Madrid. Y Marco Asensio seguro que tenga competencia. Ahora es titular, cosa lógica. Bueno, eso fue Cristiano y tiene la banda para él. Pero lógicamente se le ve un poquito... Es que sabemos que puede dar más de sí. Marco lo sabe. Marco más listo que él lo sabe. O sea, el Arvio está en un seis y medio. Y él puede dar un nueve. O sea, hay estudiantes muy... que te decepcionan a los padres a veces porque dicen con lo listo que es y el talento que tiene y no quiere sacar mejor nota. Pues Asensio podría sacar un nueve todos los días y está entre seis y medio y siete porque él, por su mejor carácter, de momento no quiere más. Pues yo creo que si viene Hazard ganaremos dos futbolistas. No, no ganaremos dos. Un crack mundial consagrado que es Hazard y que Asensio diga, che, ojito, que aquí estoy yo. Entonces yo creo que eso para el Madrid sería buenísimo en todos los sentidos. Y Hazard se lleva más muy bien con Courtois, con lo cual su entrada en el vestuario sería rapidísima porque Courtois ya está integrado en el vestuario de Madrid y son amigos de antes, no porque ahora está en el Madrid. Y bueno, por eso también les llevo bien para su integración. Y insiste, es que es un futbolista diferente. Que sea ahora en enero, ojalá. Yo soy más realista y creo que va a ser en verano. Porque además en verano, no hay que olvidarlo, acaba en 2020 su contrato con el Chelsea y él le ha dicho ya al Chelsea y le dice que no, que no, que no firmo, que no firmo, que no roba, que no roba. Alquí no iría a Madrid. Pues hombre, eso yo creo que va a valorarlo. Si el verano que viene queda solo 6 meses para que pueda frenar gratis por el Real Madrid, aparte de la 1 de la 2020. Supongo entonces el verano que viene, como pasó con Courtois, el Chelsea tendrá que venir a una cifra razonable. Por supuesto ya en verano, menor de 100 millones. 60, 70, 80 máximo. Que mucho, para un club que ya solo queda un año para ser futbolista. Pero bueno, es tan bueno que el Madrid se lo puede permitir. Así que yo soy de Edén, que me encanta el nombre, Edén, el paraíso. Edén Hazard. Que también tienes un apellido así muy de... de novela negra, me gusta Hazard. ¡Wow! Suena bien. Es un jugador que quiere estar en el Real Madrid, se siente madridista, y ha declarado su amor por este maravilloso escudo. En la vida hay que ser cariñoso con los que te quieren. Y Hazard nos quiere. Y yo como madridista tengo que decir que le quiero. Así que, Edén, Hazard, aquí te esperamos. El Bernabéu será tu próximo Edén, paraíso. ¡Vamos campeón! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos Hazard! ¡Vamos!